¿Cómo repercute la gente? La fundación trabaja principalmente en la prevención, para que uno no llegue a la enfermedad. Nosotros tenemos un centro médico con más de 40 profesionales, pero la idea es que uno pueda cuidarse. Entonces la invitación es para que todos puedan llegarse a hacer un control preventivo y poder controlar todos los aspectos de la salud. Desde la parte clínica, la parte nutricional, la parte psicológica. En la vida diaria son muchos los factores que tenemos, pero básicamente es no enfermarnos. ¿Es el porcentaje de gente que se hace estos controles? Por suerte, cada vez tenemos más gente que hace no solamente los controles, sino los controles anuales, que los repiten naturalmente. Pero de todas formas, todavía falta mucho para que lleguemos antes de la enfermedad. Hay que hacer más controles. Hace muy poquito tuvimos la campaña del cáncer de mama. y también enseñar a toda la población cuáles son los controles a cada edad que cada uno debe tener. Sí, estamos acá en conjunto con la Federación Creforo Asociacional de Córdoba, Mirada Diversa, la Fundación SIDA Córdoba y la gente de AHF, un poco informando sobre lo que es el VIH, cómo se previene, cómo nos tenemos que cuidar. Y también haciendo un testeo que es rápido, confidencial, gratuito, con los resultados en 20 minutos. Por eso lo ponemos a disposición de la gente como un servicio más de las ONGs que trabajamos en conjunto con el Estado. ¿Cómo aceptó la gente este nuevo testeo? Hemos tenido una buena recepción. Hay algunos que, bueno, te dicen, no, yo no, esto no. Pero bueno, como siempre, nosotros los invitamos a que lo realicen porque es un análisis más de rutina y nos ayuda a saber cuál es nuestro estado, cómo debemos cuidarnos, si no tenemos VIH, bueno, seguir cuidándonos. Y si lo tenemos, también cómo poder hacer todos los tratamientos para poder tener una excelente calidad de vida. Recordar que el VIH no mata. Es un virus como otro que se puede controlar con una, lograr una calidad de vida, vivir la cantidad de tiempo que nos toque vivir y con el control correspondiente lograr que ese tiempo que vivamos sea con una excelente calidad de vida. ¿Notan los resultados al hacerlo así en zonas donde hay muchísima gente? Y sí, o sea, es como que en las fechas particulares o especiales y en estos lugares que hay mucha gente, la gente como que se siente más abierta. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver de qué se trata. Y bueno, se acercan y bueno, tenemos de todo, no obvio. ¿Van a volver a realizarlo una nueva jornada aquí en Carlos Paz? Generalmente hacemos en la etapa de verano, hacemos dos o tres. Los chicos ya han hecho testeo nocturno también. Y bueno, estamos siempre a disposición de cuando nos necesitan, cuando nos piden, tanto por la municipalidad como el gobierno, también para eventos como el Día de la Primavera que estamos presentes y todas esas cosas.